Hoy improvisamos el vídeo porque acabamos de aterrizar en Lyon, vamos a seguir el Tour de Francia desde dentro para ver todos los pequeños detalles y vamos a analizar hoy la etapa duodécima, una etapa duodécima en la cual teníamos un plato impresionante, teníamos en el menú Galibier, teníamos Croix de Fer y teníamos Abduet, 21 curvas míticas en el ciclismo, una etapa que salió bastante rápida, la gente intentaba coger la fuga, veíamos que había corredores que se movían, pero es cierto que hombres de la clasificación general no demasiado, quizás Luis Menches, pero que bueno ya lleva un tiempo perdido, intentaba meterse en esa clasificación general pero era complicado, el Jumbo Visma ha controlado la carrera bastante bien, no dejaba que se filtraran corredores realmente peligrosos y ha llevado la carrera a placer, se metían corredores como Pitcock, se metían corredores como Frum, como Chicone, corredores interesantes, corredores que han hecho grandes cosas y otros que están por hacerlas como Pitcock, la carrera transcurría más o menos bajo control hasta que llegaban a las faldas de Alpe Duet en Burdosán, donde empezaban las primeras rampas, al inicio del puerto de Alpe Duet ha sido quizá un poquito más tranquilo de lo que nos gustaría, hemos visto como Pitcock soltaba a sus compañeros, a Luis Menches que le llevaba ahí bastante cerquita, pero no conseguía contactarle y a Chris Froome que celebramos, que nuevamente Chris Froome esté a un nivel bastante bueno que intente victorias de etapa y finalmente ya ha sido tercero creo que ha sido un buen resultado para el corredor británico-keniata o keniata-británico luego por detrás en el pelotón veíamos como a 4,5 km para el final Tadi Pogacar lanzaba un ataque, se quedaba en solitario con Vingegaard pero Vingegaard transmitía la sensación de que en todo momento tenía la situación bajo control el robeno paraba, había un parón, llegaba Geraint Thomas, se acercaba a Enric Mas y volvía a intentarlo cuando quedaban aproximadamente 2 km para la línea de meta nuevamente se quedaba únicamente con Vingegaard pero Vingegaard con la situación bajo control luego llegaba Geraint Thomas y Enric Mas que ha hecho una gran carrera veíamos que Nairo Quintana no estaba, Nairo Quintana ha tenido un mal día se ha descolgado antes que Goudou, antes que Bardet, antes que Adam Yates quizá pagando el esfuerzo del día de ayer finalmente han llegado a meta la victoria para Pidcock, luego Luis Menges que al final casi un minuto ha perdido con el ganador Pidcock Froome, dos minutos pero bueno, tercera posición para él creo que algo bastante interesante y luego cuarto puesto para Tadi Pogacar, sprint final y quinto para Vingegaard, situación bajo control hemos visto como Nairo Quintana ha perdido un minuto 20 no es preocupante, queda todavía mucho Tour de Francia pero bueno, quizá ha pagado el esfuerzo de ayer el general, el resto, bueno, corredores manteniendo un poco las posiciones hemos visto corredores que quizá tendrían que luchar por la etapa que han estado más tranquilos queda mucho Tour de Francia, quedan todos los Pirineos y esto continúa, ¿y continúa con qué? con la decimotercera etapa estamos hablando de una decimotercera etapa creo que muy propicia para la escapada tiene puertos intercalados, no demasiado duros pero creo que es ideal para la fuga estamos hablando de una etapa con final en San Etienne salida de Bourdoçan a los pies de Alte Dues pero sin subir Alte Dues y yo creo que la victoria de etapa va a estar muy luchada ha habido corredores que estos días en Alpes se han tenido que desentender y que a partir de mañana ponen el botón en on para luchar por la victoria de etapa vamos a ver cómo recuperan Nairo Quintana vamos a ver cómo recuperan el resto de corredores de la clasificación general pero el Tour está muy interesante como siempre lo seguiremos contando aquí Semana de la Ruta ahora desde Francia vamos a ver cómo recuperan el resto de corredores vamos a ver cómo recuperan el resto de corredores vamos a ver cómo recuperan el resto de corredores